y bueno nos encontramos acá en la estación el Arenal de Garcahuano haciendo la presentación del plan maestro de lo que queremos que sea el morro, el sitio de memoria y en ese sentido acá tenemos la exposición donde están las maquetas y está mostrándose lo que queremos que se construya ahí. Es una actividad de cierre del proyecto, de un plan maestro donde exponemos el anteproyecto arquitectónico y algunas conclusiones del trabajo participativo que se realizó. Porque existe, yo creo que hay una intención velada de que en este país se instale la memoria pero la memoria del 90 para acá. Todos los hechos que pasaron durante la dictadura posterior del golpe del 73 sea una memoria olvidada o una memoria recreada con hechos que no cuentan la realidad de lo acontecido en este periodo. En este periodo donde los opositores al régimen de la dictadura eran detenidos clandestinamente llevados a un lugar secuestrado y entre esos lugares está este espacio, el sitio de memoria. Por eso este es un sitio de memoria, porque recuerda precisamente esos hechos. Personas detenidas de distintos lugares de la provincia, traídas a este lugar, a este espacio, privadas de libertad. Este lugar funcionó como centro de detención y tortura desde el año 73 hasta el año 85. Por lo tanto es un lugar que cumple muchos años de detención y tortura a los distintos opositores a la dictadura. Entonces es un lugar que es importante de relevarse, de todas maneras. Bueno, la verdad, este es un hito muy importante para nuestra comuna. Estamos hablando de respeto, de historia y de un lugar que tiene una carga significativa en el acontecer de nuestro país. Y que se desarrolle también en este lugar es una combinación de eso, es una combinación de historia, de los años que tiene nuestra comuna específicamente y cómo se vincula todo esto a través de un proyecto que sin duda es una nueva cara y también algo que debió haber tenido nuestra comuna hace muchos años. Especialmente un lugar con carga significativa, con carga emocional, pero sin duda con una historia que tiene nuestro puerto y que ha tenido a lo largo desde que, en este caso, se fundó. Una obligación que tienen los estados y en particular el Estado de Chile de preservar, fomentar la memoria, la memoria histórica de las violaciones ocurridas a los derechos humanos como una de tantas obligaciones que tiene que cumplir para avanzar hacia las garantías de no repetición, es decir, el nunca más. Por eso nos parece sumamente relevante el trabajo que ha hecho la Mutual en conjunto con la comunidad para rescatar este espacio, ya lográndolo hace unos años declarado como sitio de memoria y hoy finalmente pudiendo tener que les haya sido entregado el uso y la administración del sitio para poder llevar a cabo idealmente este proyecto maravilloso que se está presentando el día de hoy. Ese cerro para nosotros como comunidad es algo muy precioso, es decir, que es un pequeño montón de arena que se ve en el cerro, es pequeñísimo el cerro, pero nosotros ahí para el terremoto estuvimos 600 personas entre ancianos, adultos y niños y fue un refugio tremendo que si no hubiéramos tenido cerro hubiera sido otra victoria porque lo que pasó aquí fue algo tremendo pero lo que no te mata te hace más fuerte en veces. Y la idea nuestra es que se conozca que en Chile y en la región acá hubo violación de los derechos humanos y uno de esos lugares, digamos, el Fuerte del Morro fue uno de los más siniestros porque era clandestino porque el resto de la gente sabía dónde estaban sus familiares presos y en cambio acá en el Morro los familiares nuestros no sabían dónde estábamos. En ese sentido es bueno lo que estamos haciendo para que se conozca que sí existieron lugares clandestinos y donde se violaron los derechos humanos. No solo es un cerro sino que tiene ahí un alto valor natural es un patrimonio en la naturaleza de nuestro talcahuano nosotros somos cerros e islas pero que además se combina con, como lo dije anteriormente con la historia y con el reconocimiento de que en ese lugar puntualmente pasó algo en nuestra historia y que sin duda queda inmortalizado en cierta parte con estas ruinas pero que este proyecto sin duda le va a dar otra vida a nuestro puerto y yo creo que es algo que estamos esperando todos hace muchos años que recuperemos estos espacios que se encuentran abandonados y sobre todo que tienen valor cultural, patrimonial y medioambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!